Pacto histérico. La pelea entre Gustavo Bolívar, Abner Skaff y Ciro Ruzinke por la pérdida de juegos Panamericanos. El cruce de mensajes se dio luego de que Skaff criticara al gobierno Petro y lo llamara negligente. La pérdida en la sede de los Juegos Panamericanos para Barranquilla desató un duro enfrentamiento entre varios pesos pesados del pacto histórico, partido del presidente Gustavo Petro, a quien desde su propia colectividad ha salido a responsabilizar por este penoso hecho para el país y la capital del Atlántico. El encargado de encender la mecha y de lanzar fuego amigo fue Abner Skaff, representante de la Cámara por el Atlántico, quien no dudó en calificar de negligente al gobierno nacional y en pedirle al presidente Petro un mayor compromiso tras la lamentable noticia sobre la sede de los Juegos Panamericanos. Esto es inconcebible, injustificable, e imperdonable. El daño que esta negligencia al gobierno nacional le causa a Barranquilla es inconmensurable. Así no es. Gustavo Petro, así no es. Fue el primer mensaje publicado por Skaff en X, antes Twitter, el cual estaba acompañado por la carta de Pan and Sport, compañía responsable de las justas en la que notificaba sobre la pérdida de la sede. En otro mensaje, Skaff le pide al presidente Petro dejar a un lado las diferencias políticas y trabajar de la mano para recuperar la sede de los Juegos Panamericanos 2027. Debemos unirnos para recuperar la sede de los Juegos Panamericanos para el 2027. Trabajemos en equipo. Olvidemos por un momento las diferencias políticas y vamos a meterle la ficha a este propósito. Arroba Petro Gustavo, pilas presidente, el país necesita que esto se logre. Hasta todos con Barranquilla. Esta actitud parece haber molestado a Gustavo Bolívar, ex senador y ex candidato a la alcaldía de Bogotá y a Cielo Ruzinque, dos de los más fieles escuero de Petro. Las respuestas Skaff se dio en la red social X casi de manera simultánea, pues el mensaje de Bolívar fue publicado sobre las 12.08 de la madrugada de este jueves 4 de enero, mientras que el de Ruzinque fue enviado a las 12.59. En su mensaje, Bolívar fue concreto y directo contra Skaff, con quien la relación no es la mejor. Cría cuervos y te sacarán los ojos. Fue el texto con el que acompañó su publicación, la cual incluía una captura de pantalla del mensaje publicado por el representante a la cámara. Por su parte, Ruzinque aprovechó para caerle encima a Skaff y compararlo con el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, quien está en una orilla política diferente a la de Gustavo Petro. Según su mensaje, el ex presentador de televisión no está bien informado y no debió llamar la atención en público a la gestión del presidente en este sentido. Ahmed, ¿no crees que tu mensaje fue errado y que mantenerme en el argumento de que, tú sí, piensas en Barranquilla como si seguramente el gobierno no el presidente no es por lo menos inconsecuente con la realidad? escribió y siguió. Me parecen lamentables los enfrentamientos entre quienes le apostamos a un mismo proyecto, pero en esta oportunidad hasta Alejandro Char, que es de otra orilla, fue más responsable con sus afirmaciones. La latad no consiste en aplaudir todo, por supuesto, pero unirse a los recamos públicos al gobierno implicaría, creo yo, informarse al menos mejor o como mínimo a la hora de juzgar tener algo de ponderación. Así no es, como tú dices, así no es, dijo Ruzinque en X. La polémica continuó. Lejos de detenerse el cruce de mensajes entre las figuras visibles del pacto histórico, este continuó durante la mañana de este jueves 4 de enero. Skaff le respondió a Bolívar y subió el tono del enfrentamiento, señalándolo de ser uno de los que ha buscado desprestigiarlo. Incluso le dice que es leal a Gustavo Petro, pero que seguirá defendiendo su ciudad por encima de todo. Otro de los señalamientos fuertes que le hizo Skaff a Bolívar fue sobre el uso de bodegas en redes sociales, por lo que le indicó que no sería raro recibir ataques después de sus declaraciones en contra de Petro. Ya te estabas demorando, arroba Gustavo Bolívar. No me extrañaría que empezara tu bodega a atacarme nuevamente. Mi lealtad con arroba Petro Gustavo ha sido a prueba de todo. Hasta hay gente como tú del mismo pacto, que ha intentado desprestigiarme desde el día uno sin ninguna razón. Ahí he estado firme con él siempre y sigo firme. Pero que te quede algo claro. Siempre dependerá Barranquilla. Te guste o no. Me da igual. Mi ciudad está primero. Los Juegos se deben recuperar. Cualquier otra cosa es inaceptable. Fue la respuesta de Skaff a Bolívar en X. Por su parte, el excandidato a la alcaldía de Bogotá le respondió nuevamente a Skaff y calificó de minucia los Juegos Panamericanos para defender al presidente Gustavo Petro. En su mensaje lo libró de cualquier responsabilidad y calificó a la ministra del Deporte, Astrid Viviana Rodríguez, y al exalcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo. Un presidente tiene mil frentes por atender. Imposible que esté al tanto de la minucia. Para eso delega en sus ministros y directores. En el caso de los Panamericanos, la responsabilidad recae en la ministra y el alcalde Pumarejo. El presidente ordenó hacer los Juegos y está entusiasmado y comprometido con ellos. Trino Bolívar. Ruzinke también volvió a ruedo y reposteó una frase publicada por otro usuario de X. Se corrige en privado. Se felicita en público. A eso se le llama educación. Anónimo. En su trino, Ruzinke acompañó ese mensaje con una publicación que evidentemente tenía como destinatario al propio Skaff, con quien, al juzgar por lo escrito, no lo tiene en el mejor de sus conceptos. Yo lo veo más como decencia y lealtad cuando se trata de los amigos. Hay quienes hacen todo lo contrario. En privado, siempre mudo, sin público, siempre corrigiendo. Los mismos que extrañamente nunca felicitan, escribió Ruzinke.